¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos todos a Consejo al Día. Hoy les contaremos de la advertencia que se hizo al Distrito para el desmonte de los buses del Sistema Integrado de Transporte Público, asimismo las reacciones de los empresarios del transporte, también lo que ocurrió en la sesión del día de hoy frente a los establecimientos de alto impacto y conoceremos un poco más sobre la gestión del concejal del Movimiento Libres, Emel Rojas. Así que bienvenidos. Desde el Consejo se advierte que el distrito hoy no tiene nada claro cómo va a reemplazar las rutas que va a desmontar del SITP provisional en los próximos meses. ¿Qué plan de choque asumirá el SITP para suplir las necesidades de transporte público frente al cambio de rutas? Esta fue una de las preguntas que hizo la consejera Gloria del SIDAS del Partido Conservador a la administración en un debate en días pasados en el cabildo distrital. Nos preocupa y así lo hemos manifestado en debates de control político la resolución 049 del mes de marzo que busca eliminar, suprimir, modificar cerca de 30 rutas en la ciudad de Bogotá. Pero lamentablemente lo que nos dice la administración es que se va a reemplazar con el sistema zonal y ese sistema zonal ya sabemos la crisis que está enfrentando. Los tiempos de espera y la movilidad misma ha aumentado en más de un 60% en estos corredores de movilidad. En virtud de eso queremos exigirle a la administración primero que nos dé una respuesta porque no nos la ha dado, cómo se está supliendo estas rutas y de la misma manera que si no funciona, pues que efectivamente se venga, se eche para atrás este acto administrativo que ha firmado el señor secretario de movilidad. Asimismo, la conseja la manifestó su preocupación porque los ciudadanos al ver que no habrá buena cobertura y calidad en el servicio y al no sentirse seguros en el sistema, van a acudir a otro tipo de sistemas de informalidad con un mayor agravante de ilegalidad. Y con relación a la futura salida del SITP provisional, quisimos conocer la opinión de los empresarios del sector del transporte. Con el anuncio del distrito de sacar el SITP provisional de las calles de la ciudad, quisimos aprovechar la opinión de los transportadores que se encuentran en la feria de movilidad sobre los planes de contingencia y cómo la administración debe mejorar la movilidad de Bogotá. Necesariamente tiene que haber un estudio muy profundo que no vaya a colapsar este tema que anda tan complejo. Los resultados esperados por los operadores no son los que se proyectaron desde un comienzo. Para los representantes del transporte, la situación económica del SITP hace necesario que se elimine el provisional. Es importante que se dé un vuelco, que se busque una solución, porque el hueco financiero está ya bastante grandecito. Esta coyuntura, de acuerdo a los expertos, puede favorecer para que se inicie a implementar nuevas tecnologías en los vehículos. La tecnología de gas es una tecnología de transición, el norte son los eléctricos, pero mientras tanto tenemos una opción amigable con el medio ambiente desde el punto de vista ecológico. Por el momento no es claro el plan de contingencia que tiene la administración frente al desmonte del SITP provisional en la ciudad. Y hoy en el Consejo el debate se centró en la preocupación que genera la localización de lugares de alto impacto aquí en Bogotá. Veamos el resumen de la jornada. Hoy el Consejo se movió con un tema de alto impacto y es que se continuó con el debate acerca de los lugares de entretenimiento con actividades al margen de la ley, una de las mayores preocupaciones, sitios de alto impacto en zonas intrahospitalarias. Y los estudios demuestran que la gente alrededor de estos sitios, mucho más quienes están en los hospitales, pues aumentan su tiempo de estancia precisamente porque las alteraciones del sueño, las alteraciones de la iluminación, del ruido, hacen que la estadía se prolongue en un tercio de lo que un paciente normalmente duraría. También es una preocupación los sitios de alto impacto cerca a centros educativos. Se demostró que 482 establecimientos educativos tienen cerca a él uno o más establecimientos de comercio denominados de alto riesgo para la comunidad estudiantil. Entonces a eso hay que ponerle cuidado. Por su parte el concejal Torres llama la atención de los alcaldes locales en algunas zonas. Casos como el de Chapinero, donde solo han cerrado cinco establecimientos de manera temporal, pero todos sabemos que los establecimientos de alto impacto y los amanecederos pues funcionan en una buena parte en Chapinero. Lo mismo sucede con la localidad de Kennedy, que tan solo ha cerrado de manera definitiva dos establecimientos. Algunas voces como la de la concejala María Victoria Vargas reitera el llamado al distrito a ser más exhaustivos en cifras de sitios irregulares existentes. Y en Consejo al Día seguimos conociendo más a nuestros cabildantes. Hoy les contaremos sobre la gestión de Emel Rojas, el exconsejal del Movimiento Libres. Perfeccionistas están en el último detalle y así reconocen al concejal Emel Rojas del Movimiento Libres, un cabildante que se destaca también por su puntualidad y entrega en su gestión en el Consejo de Bogotá. Yo me creo a veces un poco psicorrígido en algunas cosas que me comprometo a hacer. Es un hombre de letras, amante de la poesía y disciplinado que a la fecha ha logrado ya varios acuerdos de ciudad. Fue un pedazo de mi proyecto de trabajo la Secretaría de Seguridad. Segundo, un proyecto muy importante que fue también expresado, todos los temas de control de las enfermedades zoonóticas. Otro proyecto que ya fue aprobado en primer debate, el proyecto de Sistema de Derechos Humanos. Con la misma pasión defiende sus ideales en los debates de control político. Se ha centrado en los temas del sistema integrado de transporte, accidentabilidad del sistema como tal y también varados. Y el otro gran tema es el tema de seguridad. Afirma que seguirá aportando todo su corazón y capacidades para defender los derechos de los bogotanos. Muy bien, hasta aquí Consejo al Día. Ustedes como siempre mil gracias por acompañarnos. Y recuerden seguirnos en nuestra cuenta de Twitter que es arroba consejo de Bogotá y en YouTube. También ahí estamos como el consejo de Bogotá en TV. A ustedes los espero enseguida para contarles detalles. Un resumen con lo más destacado en nuestra emisión central. Así que ya nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!